Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu canal, Creatividad Artwork, manualidades y más. Y sí, hoy estamos de colaborativo y es con nuestra amiga Sol que ha realizado este hermoso muñeco de nieve. Así que amigos y amigas, los quiero invitar a que pasen a su canal y que puedan ver paso a paso cómo fue realizado. Es un bonito regalo que hemos hecho nosotros para nuestros nietos. Tú lo puedes hacer para tus hijos, sobrinos, cualquier niño que tengas en casa. Así que te invito a que pases a su canal, te suscribas y veas el paso a paso para que puedas realizar este hermoso muñeco de nieve. Y de mi parte paso ahora a mostrarte cuál es mi trabajo. Y como ves, se trata del mismo muñeco de nieve que se llama Olaf y esta es mi versión. Lo he realizado con cartón y le he puesto unas luces en el interior. Lo puedes colocar en tu puerta, en la pared y por qué no, también en el arbolito. Y es un precioso regalo para los niños y les va a encantar en cuanto lo vean que lo puedes iluminar. Y bien, para obtener esa plantilla puedes pasar a mi página del Face. El enlace está debajo de este video. Vamos a recortarlo en esta caja que es de cartón de una caja de cereal. Vamos a necesitar una serie de luces. Vamos a necesitar algodón de este que viene ya hecho bolitas. Y bien, aquí ya hemos recortado nuestra figura. Y ahora vamos a proceder a cortar unas tiras de un centímetro de ancho. Esta se la vamos a colocar a todo alrededor. Y bien, de esta forma nos tiene que ir quedando. Vamos a utilizar silicón caliente para írselo pegando. ¡Gracias! Y bien, ahora vamos a proceder a ponerle nuestra serie de luces. Yo estoy utilizando estas porque fue lo que encontré a la mano. Puedes utilizar luces de batería también. Vamos a utilizar silicón para irla pegando. Procuremos que quede la mayor parte de los foquitos en la parte de y medio y en parte de las orillas. ¡Gracias! Y bien, ya que hemos puesto las luces, ahora vamos a ir pegándole el algodón. Vamos a cubrirlo totalmente toda la figura. Una vez colocándole todo el algodón en el interior, vamos a utilizar, este es como lo que utilizan para los nacimientos. Esto también es de algodón. Si no tienes esto, podrías utilizar una tela blanca o algún otro material parecido. Tenemos al lado lo que va a ser sus ojos, la boca. Esto es material de, he utilizado filtro y también papel para hacer las figuras. Lo que son los botones, la boca y los ojos. Este es pedazo de papel. Bueno, he conseguido unas ramitas que son los que van a ser sus brazos. En la parte de atrás, para poderlo colgar, estamos reciclando lo que es estos aditos que vienen en las latas de soda. Y este es el resultado. Espero que te haya encantado, porque la verdad, a mí me encantó bastante. Y bueno, ya tienes una idea más para un regalo para esta Navidad. Y no olvides, déjame tu comentario, regálame un like. Y si no te has suscrito, suscríbete. Y nos vemos muy, pero muy pronto. Adiós. 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 Adiós.